Más importantes, más antiguos de mi ciudad. El centro con visitar va a ser una ferretería que es súper gigante. Por lo menos para una pareja que va a empezar a construir. Tienen como un espacio dedicado al vivero y aquí puedes comprar todo. Vamos a entrar en una cadena súper importante de acá que se llama... Bueno chicos, miren, ahí está la tienda Michelle Luna. Sorteo y bueno, esta viene siendo la feria de las comidas. Y está pollo Arturo, Dios mío, no lo puedo creer. Vengo años sin comer en este pollo. El gimnasio es la primera vez que lo veo. Lo del gimnasio y la mensualidad te sale en... Se preguntan cuándo saldría un secado y un planchado acá en el... Trata del cine que está en un balcón. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy me los trajo a uno de los centros comerciales más importantes, más antiguos de mi ciudad. El centro comercial Las Trinitarias. Para los que no sepan qué es un centro comercial, porque tengo mucho público acá chileno, es un mall. Uno de los malls más reconocidos de la ciudad. Así que acompáñenme porque vamos a ver qué tal están las cosas, los precios, las tiendas... Y que ha cambiado después de cuatro años de ahí. Así que vamos ya. Bueno, lo primero que vamos a visitar va a ser una ferretería que es súper gigante acá. Se llama EPA. Es como decir un Sodima en Chile. Así que vamos a entrar porque voy a comprar un interruptor para la casa que se nos dañó. Y bueno, vamos a ver también cómo están los precios. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, chicos, lo primero que vamos notando acá al entrar es que todo está en dólares. O sea, todos los precios ya están en dólares. Pero aparte de eso se maneja una tasa en Bolívar, que es la del Banco Central de Venezuela. Les muestro un poco. Viene siendo así esta hojita, te dice el tipo de cambio oficial. Entonces ahí dice que en dólares es 5.42 bolívares. Y en euros 5.69. Y bueno, también dice que si tú vas a pagar en dólares, te van a cobrar el 3% del impuesto a las grandes transacciones financieras. Y GTF. O sea, te cobran un 3% adicional por pagar con moneda extranjera. Pero es un poquito loco, un poquito enredado. Porque todo está publicado en dólares, pero no puedes pagar en dólares sin pagar ese impuesto. Para que no te cobren el impuesto, tienes que pagar en moneda local, que viene siendo los bolívares. Bueno, nos vamos a llevar un anticorrecido. Y como se pueden dar cuenta, el precio está en 8 dólares con 68 centes. Viene siendo un cuarto de galón. Bueno, estábamos viendo una sillita para los bar y está en 142 dólares. Esta sillita. Y esta es más económica, en 94, 79, 94. Estas así para el comedor están en 55 dólares y bueno, está en 64. Bueno, llevaremos una brochita y bueno, si se dan cuenta, están en un dólar con 21 centavos y dos dólares. Cuatro dólares. Un dólar con 58. Y bueno, más o menos esos son los precios de las brochas. Las pinturas para la casa, miren, van a partir de los 52. Porque están en 119, 98, 159. Dependiendo del cuñete que vayas a querer y el color también. Y las pequeñitas, 10 dólares. Que, bueno, vienen siendo los balones, en 10 dólares con 35. Esta es pintura de caucho. En este EPAS, aparte de ser una ferretería, también puedes conseguir accesorios como para cárcel. Como lo son aceites, alfombras, porritos de asiento. Bueno, chicos, dándonos cuenta acá, nosotros hemos comprado en puras ferreterías cercanas. Como a nuestro domicilio. Y nos damos cuenta que por lo menos hay piezas que las compramos en 6 dólares y aquí están en 2. O unos codos o unas uniones allá estaban en 1 dólar y medio. Y aquí están en céntimos. Como estas. 0,30. 0,30. Y la compramos en 1.5. Esta, como es muchísimo más grande, incluso tiene 20% de descuento en tubos y conexiones de PVC. Que sean estos. Así que, bueno, los precios acá en Venezuela son así muy cambiantes. O sea, tienes que estar como que siempre averiguando en varios sitios para buscar el mejor precio. Cortinas del baño, chicos. O sea, 16 dólares cada cortina del baño. Esta es la más económica en 6 dólares. Bueno, chicos, lo que me he podido dar cuenta es que, bueno, en algunos precios están súper excesivamente costosos. Por lo menos para una pareja que va a empezar a construir. Conchale, sí, tiene que ganar sus buenas lucas para poder hacer todo. Porque ponte una pluma, te vale 25 dólares. Pero solamente la pluma. Tienes que comprar adicional todos los accesorios. Este, una cerámica, el metro, está a partir de 100 dólares. Un manto, 40 dólares. Las pinturas, 40 dólares. Claro, eso, los puñetes. Los galones están como en 18, 10. Ya hemos visto algunos precios. Entonces, bueno, más o menos así están los precios en la carretera. Obviamente, estos precios son muy cercanos a los que pueden estar en otro país. Pero recordemos que acá en Venezuela el sueldo mínimo son aproximadamente 30 dólares. O sea que a la gente acá se les dificulta mucho más. Tienen que conseguir trabajos extras o simplemente tener un emprendimiento donde les genere mucho más dinero. De esa manera, si pudieran tener una casa y construir sin ningún problema. Bueno, están buscando un interruptor en específico y la verdad es que nos han dicho que está como un poquito descontinuado. Así que tenemos que ir a una ferretería quizás un poco más pequeña y conseguirlo. Vamos a apagar estas pinturas. Y bueno, vamos a ver si podemos pagar con la tarjeta de Santander de Chile. Y si no, bueno, este cancelaríamos en dólares. Pero aparte de eso nos cobrarían el 3% adicional del impuesto. Bueno, los bombillos amarillos son normalitos. Son amarillos. ¿Son qué? Son blancos. ¿Sí? Se cancela todo. Ah, no, bueno, los bombillos LED, que son los blancos, están en un dólar 60. Bueno, llevaremos cuatro porque con los apagones se han quemado muchísimo. En esta ferretería, como he ido de todo un poco, también se encuentra un vivero. Tienen como un espacio dedicado al vivero y aquí puedes comprar todo. Ya sea plantas, ya sea veneno, forrones, todas las cositas que necesitas para tu jardín. Bueno, chicos, se pueden dar cuenta, está en bolívares 89.16 bolívares. Acaladito justamente le está saliendo en la aplicación la conversión en bolívares y en dólares. En este momento pagamos con la tarjeta Santander de Chile. La de mi esposo dice Banco Santander, pero Mastercard. La mía, mi tarjeta de débito, solamente dice débito. La del no pasó, la mía sí pasó. Y damos el RUD de Chile y la clave. Y decimos que es cuenta corriente, tarjeta de débito. Entonces, bueno, eso es un dato para los que a futuro vengan a Venezuela y les pueda servir. Vamos a entrar en una cadena súper importante de acá que se llama Farmatodo. En este Farmatodo, es como dice su palabra, venden de todo. Aparte de farmacia, puedes conseguir comida y puedes conseguir cualquier otra cosa. O sea, la mayoría de cosas están aquí en este lugar. Bueno, chicos, algo muy curioso es que acá todavía se le colocan los dibujitos de la azucarita o de los fritiluz. Allá, por lo menos en Chile, ya se está totalmente eliminado porque no se incentiva a los niños a comer dulce. Este es uno de los confleos de los cereales más famosos de Venezuela, el flit. Y todo esto está en bolívares. Por ejemplo, esto está en 15 bolívares con 75. Me siento apenada. Bueno, una pintura de uña me sale en 12.60 bolívares que vienen siendo como 2 dólares y medio. Bueno, chicos, hasta los momentos son lo que vamos a llevar. Unas galletitas Onibrand que son súper ricas. Un telquito broncanfor, una cebión, una cremita, unas pituras de uña y un telicto y una cremita que vamos a comprar aquí en la farmacia. Vamos a ver cuánto nos sale y cómo también lo vamos a pagar. Bueno, ya logramos comprar y miren, 125.40 bolívares. El equivalente a 22 dólares. Recordemos que todo lo estoy pagando con la tarjeta Santander de Chile. O sea, es la verdad una maravilla porque no tengo todavía activadas las cuentas acá en Venezuela. Y bueno, por ese momento no puedo cancelar nada con tarjeta de acá. Entonces me está pareciendo súper útil poder pagar con la tarjeta de Chile. Porque hay veces que tú pagas en divisas, pero en efectivo y te cuesta muchísimo para que te den el cambio. O te quieren regresar el cambio por pago móvil, la cual tampoco tengo disponible ahorita. Bueno, chicos, miren, ahí está la tienda Michelle. Una tienda que se dedica puro a decoraciones como para novios, para diar a los enamorados, para diar a la madre. Toda esta tienda ha perdurado a lo largo del tiempo y de todo el lado de la crisis que se vivió. Igual Mulato, que era una de las tiendas para vestidos de fiesta. Ahorita, bueno, tiene un poquito de todo, pero ha perdurado también muchísimo. Miren, chicos, acá se encuentra el Cine Junido. Acá hay un evento de motos, de sorteo. Y bueno, esta viene siendo en la Feria de las Comidas. Amigos, en la Feria de las Comidas, por eso le estamos aquí transmitiendo en vivo. He encontrado que el centro comercial ha perdurado muchas tiendas debido a la situación que se vivió. Pero también hay muchas franquicias nuevas. Por ejemplo, acá tenemos un centro joyero que se ha estado casi que siempre, toda la vida. Pero hay muchas tiendas nuevas en este momento. Y bueno, chévere que esto esté pasando ahora en Venezuela y que se esté reactivando otra vez el comercio. La verdad, eso es un punto muy positivo para el país, tanto para la economía. El centro joyero siempre ha estado, pero este gimnasio no, este gimnasio es primera vez que lo veo. Y es grande, grande, miren hasta el fondo. El de la comida japonesa que se llama Bonsai Chuchi siempre ha estado, pero aquí en este local es nuevo, no lo había visto. Bueno, también podemos encontrar bancos, en este momento está el banco exterior acá, pero hay muchos más bancos. También está este nuevo que se llama Banco Activo. Y está obviamente en una cadena muy famosa estadounidense, McDonald's. Y está Pollo Arturo, Dios mío, no lo puedo creer, tengo años sin comer en este pollo, es lo más rico. Bueno, chicos, esta historia de Pollo Arturo, acá en Venezuela se considera una de las mejores. Bueno, yo creo que a nivel del mundo también sería un pollo extremadamente que pegaría porque es demasiado delicioso. Su ensalada, bueno, ni de qué hablar. El que fundó Pollo Arturo era un señor guatemalte con padres españoles, pero emigraron a Venezuela hace muchos años y bueno, decidieron hacerlo franquicia aquí en Venezuela desde el año 85. ¡Suscríbete al canal! Estamos cancelados con bolívares, 86 bolívares con 73, lo que es un aproximado a 15 dólares. Tenemos el combo gigante que te viene con cuatro piezas, tiene papitas, ensalada, fresco y bueno, ya vamos a ver el plato como tal. Y bueno, chicos, así más o menos es el combo, trae sus papitas, una ensalada, su ensalada de repollo que es emblemática, su pancito, una salsita barbecue, cuatro pollitos, cuatro piezas de pollo, pechuga, cuadril, muslo y ala. Su refresquito y su salsa de quechup. No puedo doblarlo, ¿sí? Está delicioso, lo extrañaba muchísimo. Bueno, es más de cuatro años sin comer este pollo. Está demasiado bueno, Pollo Arturo. Genial. ¡Delicioso! ¡Oh, qué rico, ¿eh? Just focus on yourself first Don't let somebody take your time and your worth Just focus on yourself first Don't let somebody take your time and your worth Just focus on yourself first Well, miren, todos los blue jeans o pantalones para caballeros Están a partir de los $25 Y los de damas también al mismo precio A partir de $25 En esta tienda llamada Tribus Hay una promoción de tres pantalones jean por $60 Son un poquito más convencionales, un poquito más comunes Pero igual están en esta promoción También tenemos esto de dos jeans por $50 Un poquito más clásico También se encuentran pantalones de marca Tommy Y bueno, aquí les comparto un poco de los precios O sea, miren, en esta tienda están buscando empleados Pero miren, algo muy curioso es que dice Edad comprendida desde los 18 hasta los 25 años O sea, eso quiere decir que ya yo no podría trabajar aquí como asesora de ventas Siento que discriminan un poco porque hay personas que también son mayores Y les gusta trabajar y echar para adelante, obviamente Bueno chicos, un poquito de los precios de los zapatos Miren, antes decían que estaban en $32 Ahora están en $25 Esto estaba en $28 Ahora están en $22 Es marca John Una empresa nacional Y bueno, estos son los zapatos de Nacho El reguetonero venezolano Esas horas se encuentran en $16 Y aquellos en $24 De también Nacho Bueno, vamos a averiguar un poco acá Lo de los precios del gimnasio Y cómo es la mensualidad Bueno chicos, averiguamos lo del gimnasio Y la mensualidad te sale en $50 ¿Qué te incluyen esos $50? Te incluyen todas las máquinas Te incluyen las salas para hacer spinning Para hacer boxeo O para hacer una D con bandas elásticas En este gimnasio no pagas inscripción Solamente con los $50 ya incluyes todo Aparte de eso, puedes venir el tiempo que tú desees En ese transcurso de día Eso sí, solamente la entrada Dos veces la entrada Pero el tiempo que tú deseas estar El gimnasio se encuentra en el mall Así que te da también el estacionamiento totalmente gratis Te lo sellan Y no es necesario pagar el estacionamiento Si tú ya estás inscrito en el gimnasio Los entrenadores cobran a par Por ejemplo, si tú quieres un entrenador Que esté pendiente siempre a ti Tienes que pagarlo adicional Y bueno, ya eso lo vas a ver Con cualquier entrenador Que esté disponible en ese momento Bueno, acá está Palacio del Bloomer El gordo va a preguntar ¿Cuánto salen los boxers Jordi? Una marca muy reconocida también en el país Bueno, los boxers están en $6 cada uno Y si llevas 4 boxers Pagas solamente $3 Bueno, acá también venden perfumes Que son como imitaciones De los perfumes originales De la marca que tú quieras Y este como que te hacen las fórmulas Te hacen un aroma muy parecido O casi igual al perfume original Por ejemplo, tenemos esta promoción De dos perfumes de 100ml Por tan solo $20 Este es acá en Perfumes Factories Miren chicos, acá está un banco provincial En su momento Ahora está una tienda que se llama Vidapex Que la tienda está súper bella Y bueno, dedicada a las mascotas Especialmente a los perritos Bueno, si se preguntan ¿Cuándo saldría un secado y un planchado Acá en Venezuela? Está aproximadamente los $10 Dependiendo de lo largo de tu cabello A mí en lo particular Me cobraron $3 La cual lo vi súper económico ¿Pero por qué? Porque a mí me atendieron cerca de mi casa Aparte de eso La chica tiene en su casa No tiene como un local físico Y creo que por eso Me salió mucho más accesible Pero acá en el mall Este tiene un valor de $10 Aproximadamente Bueno, también preguntamos Sobre los helados de McDonald's El Zunda está en $4.50 Y el McFlurry Está en $5.50 También la entrada del cine Está en un valor de $3 Y los niños en $1.50 El estacionamiento tiene un valor de $1 El tiempo es ilimitado Si te va gustando este tipo de contenido Recuerda suscribirte Darle like Y compartir este video Con las personas que estén interesadas En este contenido Ya hemos llegado al final de este video Espero que les haya gustado muchísimo Y bueno, déjeme saber en los comentarios ¿Qué te pareció este mall? Y ¿Cómo ves en la actualidad Los precios en Venezuela? Y bueno, será hasta un próximo video Que vamos a ir descubriendo ¿Qué? No lo sé Tú dime Y bueno Y bueno Chicos, será hasta un próximo video Chao, chao Se les quiere, veciños Chao, chao Chao, chao 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 Gracias por ver el video.